Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Gracias! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal oigan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros, gracias de verdad por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándoles nuestra música puramente mexicana, y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Les saludamos a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo Unión, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de su dial, transmitiendo desde Chicago, Illinois, a través de la 98.3, frecuencia modulada, también les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de su dial, les saludamos, les decimos buenos días, y claro, vamos, hasta las 6 de la mañana. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda, ojalá que nos acompañen. Vamos, como antes dijimos, hasta las 6, hoy no más, súbale, compadre, súbale. Música Ya vete a volar, gaviota, en busca de otros amores Música Tu vida ya no me importa, ni te ha de valer que llores Música Ahora no soy el tonto, que al irte te detenía Música A hoy si te vas pa' pronto, antes que se acabe el día Música Agarra pa' donde quieras, estamos en un crucero Música Ahí tienes cuatro caminos, que llevan al mundo entero Música Ya vete a volar, gaviota, ha muerto tu primavera Música Tal vez te daré una copa, cuando andes de borrachera Música Conmigo se acabó todo, pa' mí ya no vales nada Música Agarra pa' donde quieras, estamos en un crucero Música Ahí tienes cuatro caminos, que llevan al mundo entero Música La leche de alfis de mayo es excelente para todas aquellas personas que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de alfis de mayo es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantenerlas a lo normal del corazón, el hígado y el páncreas La leche de alfis de mayo tiene propiedades antioxidantes parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar las defensas de su cuerpo La leche de alfis de mayo tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menos ácidos estables, lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria en su organismo La leche de alfis de mayo tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente la capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas, lo que constituye un eliminador del diabetes Pídalos hablándonos a los teléfonos que su llamado son completamente gratis Para nuestros amigos de la Unión Americana pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamar al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si nos solicita la leche de alfis de mayo en línea visitándonos en nuestra página de internet MayoLabs.com Recibirá un 25% de descuento Y además escuchará nuestros programas de Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy la leche de alfis de mayo La cual la recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Voy a dar un pormenor que lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso y en don gallo me han jugado Que me han agarrado preso y en don gallo me han jugado Me fui para el agua prieta a ver si me conocía A las once de la noche me aprendió la policía A las once de la noche me aprendió la policía Me agarraron los yerifes al estilo americano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Me llevan pa' Canalea Atravesando la sierra No me les pude pelar Por no conocer la tierra No me les pude pelar Por no conocer la tierra Tند Jueva La carcel de Cananea Está situada en una mesa donde yo fui procesado por causa de mi torpeza Donde yo fui procesado por causa de mi torpeza Despedida no les doy porque no la traigo aquí Se la deje al santo niño y al señor de Martín Pí Se la deje al santo niño y al señor de Martín Pí Laboratorios Mayo se complace en presentarles lo más nuevo y eficaz para la mujer El tratamiento multivitamínico para la mujer Es lo más adecuado y mejor para usted que se siente de caída y acabada Nuestra nueva fórmula se llama Mayo Vigoral Ahora más reforzada que le vigoriza y le da fuerza a su cuerpo para cumplir con sus quehaceres diarios Es una fórmula especial de multivitaminas y multiminerales Que al tomarlas le combaten los estados de fatiga y agotamiento mental Además le ayudará a sentirse fuerte y activa con energía y vitalidad Y recibe dos frascos de 100 tabletas cada uno Se recomienda para las personas que hacen esfuerzos físicos como deportes, trabajos pesados Donde se necesita una recuperación rápida Además le ayuda a recuperar los nutrientes esenciales que se pierden en la menstruación y la menopausia Es excelente para prevenir cualquier defecto de nacimiento cuando hay planes inmediatos de maternidad Nuestro tratamiento vitamínico ahora con su nuevo nombre Mayo Vigoral Se le mandará lo más pronto posible si nos llama al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados son completamente gratis Y si nos ordenan nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral a través de nuestra página web Mayolabs.com Tendrá un descuento del 25% en cualquiera de nuestros productos Además escuche el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste A través de nuestra página de internet Y no se le olvide pedir el día de hoy Las vitaminas Mayo Vigoral para la mujer Pídalas el día de hoy A las orillas de un pueblo En un humilde jacal Un moño negro en la puerta Un niño allá en el portal Lloraba sin contenerse Lloraba su gran pesar Recordando con tristeza Los consejos de su madre Que antes de morir le dijo Quiero que hagas responsable De tus hermanos menores Que a mí que el cielo me guarde Mañana cumples quince años Jueves dieciséis de abril Yo velaré desde el cielo Yo sé que voy a morir Un beso medio en la frente Sus ojos no volvió a abrir Celebrando mi cumpleaños De negro en lugar de azul Me acompañan mis hermanos Rosita también Raúl Cuatro candeleros blancos De pastelón a taúl Mañana cumples quince años Jueves dieciséis de abril Yo velaré desde el cielo Yo velaré desde el cielo Yo sé que voy a morir Un beso medio en la frente Sus ojos no volvió a abrir Celebrando mi cumpleaños Celebrando mi cumpleaños De negro en lugar de azul Me acompañan mis hermanos Rosita también Raúl Cuatro candeleros blancos De pastelón a taúl Como sabemos La cuesta de enero cuesta Y como siempre Los laboratorios mayo de Estados Unidos Y laboratorios mayo de México Siempre a la vanguardia De sus necesidades Ahora en enero y febrero Los laboratorios mayo le ofrecen En todo lo que usted solicite El quince por ciento de descuento Para que usted lo aproveche Háblenos Los teléfonos están a sus órdenes Las veinte y cuatro horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve En la Unión Americana Puede llamarnos Al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Y aproveche El quince por ciento de descuento Que le ofrecen Los laboratorios mayo Ahora los laboratorios mayo de Los Ángeles Que al pueblo ofrecen El quince por ciento natural de aloe vera Mejor conocido como sábila Existen muchos motivos Por el cual usted debe de tomar En su dieta diaria El quince de aloe vera Y ahora se lo ofrecemos En laboratorios mayo Le diré alguna de las razones más importantes El por qué usted debe de tomarlo Y ayudará a adelgazar Si se toma antes de iniciar Una dieta de adelgazamiento Ayuda a eliminar las sustancias tóxicas Acumuladas en el organismo debido a malas digestiones El jugo de aloe vera previene el extrañimiento y ayuda a la movilidad del intestino Y esto a su vez hace que vayamos regularmente al baño El jugo de aloe vera o sábila tiene efectos desinflamatorios Y hay muchas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 Síndrome de colon irritable Enfermedades cardiovasculares Arceitis y quemaduras O sea que al tomar el jugo de aloe vera Lo hará sentir más limpio internamente Como cuando usted disfruta de un buen baño Además el jugo de aloe vera Viene rebosado con clorofila Que ya mezclados Le ayudarán a enriquecer sus glóbulos rojos Y estimula la cicatrización Que evita la colonización bacteriana Tiene efectos desodorantes en la boca como en la piel Y le purifica la sangre Son muchos los beneficios que obtendrá Si toma el jugo de aloe vera o sábila de Laboratorios Mayo El jugo de aloe vera lo recibe en una presentación De un trato de 32 onzas Y se pide a Laboratorios Mayo de México Marcando el 01800265789 01800265789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si hace su compra por internet Visitándonos el mayolab.com Tendrá un 25% de desmento Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pida el día de hoy El jugo 100% natural de aloe vera O sábila con clorofila Hermosa pirana De cara preciosa De boca exquisita Cuerpo de mujer Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste y abatido Por otro querer Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa pirana Siempre te amaré Siempre te amaré Eras orgullosa Y mala conmigo Y con tus desmenes Y con tus desmenes Me hacía sufrir Pero con el tiempo Tú te diste cuenta Que solo quería Que fueras feliz Que fueras feliz Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Y ahora que eres Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa pirana Siempre te amaré Siempre te amaré Voy a ver Esa tierra provinciana Es hermosa ciudad De Aguascalientes Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Aguascalientes Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas Del mundo Arcomic Es un poderoso Elemento depurativo Que realiza Una limpieza Profunda en el cuerpo Destapa y limpia Las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto De antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic Es un producto Preventivo y correctivo Que viene ayudando A personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomic Lo han tomado Artistas y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Es un producto 100% natural Está hecho a base De hierbas Y raíces Este producto Se llama Arcomic Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Hucho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar Algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido Varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y no voy a medicinas Y no voy a medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extracto De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido muy bien Me de llevar esa prieta No le hace que esté casada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice llorando Compadécete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mí Ven te prieta conmigo Con sentida Nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque este chavo no cuenta Tú aquí me tienes contigo Me de llevar esa prieta Me de llevar esa prieta No le hace que esté casada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Muy bien Ahí tienen a los tigras Y esto fue la prieta Prieta casada Las cuatro y veintiséis minutos La hora exacta Estamos a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Déjeme decirle que tenemos esto Para usted No se le vaya a olvidar Que tenemos El 15% de descuento En todo En todo lo que usted solicite Ahí se lo vamos A aplicar El 15% de descuento Como sabemos La cuesta de enero Cuesta Y como siempre Los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y Laboratorios Mayo De México Siempre a la vanguardia De sus necesidades Ahora En enero y febrero Los Laboratorios Mayo Le ofrecen En todo lo que usted solicite El 15% de descuento Para que usted lo aproveche Háblenos Los teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche El 15% de descuento Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Tiene en su línea De productos De calidad y confianza La maravilla Del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco Para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-800-026-579 0-800-026-5789 0-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento Del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página De internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Ya todos sabían Que era pistolero Todos sabían Que era muy valiente Por eso las leyes Mi tiempo le dieron Ya te aman Salva Y cobardemente Te dieron la muerte Ambrós Vila estuvo Un tiempo Prisionero Por ser sentenciado Y ahí se fugó Salido a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González Que en forma cobarde La muerte encontró Era decidido Medo le tenían Sus enemigos Y la policía A punta de balas Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos En Brósvila Estuvo un tiempo Prisionero Por ser sentenciado Y ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González Que en forma cobarde La muerte encontró En la palomita Llevar el mensaje De más de Reynosa Llevar el mensaje De más de Reynosa Descuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chico Los Terribles del Norte La canción es Del Corridazo De Gerardo González Oiga, les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Faltando 28 minutos Para las 5 de la mañana Anita Sánchez De Chicago Les saludamos Les decimos buenos días Pedro Cervantes De Stingwood En el estado de Illinois También le decimos buenos días A Vicenta Díaz De Chicago Saludos para usted Eric Pineda De Tasting, California Y a Hilario Juárez De Midland Sex, New York Dice Midly Sex North Carolina Les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días A nuestro buen amigo El señor Santos Mata Que nos sintoniza También por acá en Chicago Oiga, les saludamos Le decimos muy Pero muy buenos días Es un placer Para mí presentarles A nuestro sexólogo De Laboratorios Mayo Al señor Walter Rueda Para que nos explique Un poco más Sobre nuestro tratamiento Erectus Plus Con mucho gusto Bueno, Erectus Plus Fue desarrollado En vista del conocimiento De la problemática Del latino Que tenía problemas De diabetes Presión alta Colesterol O de la vejez Eso le causaba Un cierto problema De disfunción eréctil Por esa causa Nosotros desarrollamos Un producto natural Que no tiene efectos secundarios Y de efectos inmediatos Porque también existen Otros productos Que tienen que ser A largo plazo Nosotros queríamos Algo rápido Inmediato Y eficaz Erectus Plus Es el desarrollo Científico Después de 10 años De estudio Completamente desarrollado Con productos naturales El efecto es inmediato Una sola cápsula Como lo decían ustedes En 30 minutos A cualquier hombre Entre los 19 Y los 90 años Le produce una erección Durísima A los hombres Mayores de 50 años Tienen la ventaja De tener la experiencia De los 50 Con la potencia De los 20 Y eso es El sueño dorado De todo hombre De nuestra edad Ahora ¿Para qué? Pues para las damas Las mujeres están felices Con un hombre Que las trate Con cariño Que las ame Que las adore Que las haga felices Las veces que ella quiera Eso es lo ideal Nosotros los hombres De esta edad Sentimos una confianza Increíble Cuando tenemos La potencia necesaria Para hacer a nuestra pareja feliz Esa es la idea Ese fue el objetivo Y lo hemos logrado Con el Laboratorio Mayo Y Erectus Plus Entonces ahora Estamos orgullosos De tener este producto Estamos contentos De poder llegar A la comunidad latina Que tiene ese problema ¿Por qué? Tomamos Fumamos Tenemos presión alta Colesterol Por lo rico que comemos Entonces al final El que paga Es la pareja Porque tenemos Disfunción eréctil Y los jóvenes Tienen otro problema Son demasiado rápidos Lo que llamamos Ejaculación prematura Pero esto es una cosa total Erección dura Controla la ejaculación prematura Puedes repetir Las veces que quieras Y todavía puedes tener Placer por 36 horas ¿Qué más podemos pedir? Eso es Erectus Plus Señores Entonces estamos ahora Ante un nuevo producto Que va a revolucionar El mercado Que va prácticamente Eliminar a todo el mundo O sea Los que están vendiendo 30, 40, 50 cápsulas Para que pueda ser Que el otro mes Tengan la reacción Acá no señores 30 minutos Una sola cápsula Potencia asegurada Eso es lo que les puedo decir Pida Erectus Plus El día de hoy Marcando el 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar El 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Pida Erectus Plus El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur Tanso de luciano Delgado de California Suala Suala Todo Suala Y Red Suala Suala Y Y ¡Gracias por ver! Todas las chicas que yo conozco Tú eres la más linda para mí Alegras tú mis días y mis noches Excitas de emoción mi corazón Es que te quiero amor Te adoro Nadie se compara con tu amor Es que te quiero amor Te adoro Tú eres como un ángel para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero estar nomás solo contigo No importa lo que tenga yo que hacer Oír tu voz, mirar tus lindos ojos Es la única razón de mi existir Es que te quiero amor Te adoro Nadie se compara con tu amor Es que te quiero amor Te adoro Tú eres como un ángel para mí Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordene hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo No pretendas vivir de ilusiones No te olvides que tú eres ajena Y a lo leyes malumbres de fuego Porque un día sin pensar no te quemas Me contaste que no eres feliz Porque piensas en mí En tus noches de sueño Yo también como tú Cuántas veces soñé En querer ser tu dueño Me contaron por ahí Que te han visto llorar Y sufrir mi fracaso Yo también como tú Cuántas veces soñé En morirme en tus brazos Mejor que te olvides de mí Búscate otro por ahí Que te pueda querer Y que no te haga daño No lo quieras pensar Porque el tiempo se va Y es tu último verano Me contaste que no eres feliz Porque piensas en mí En tus noches de sueño Yo también como tú Cuántas veces soñé En querer ser tu dueño Me contaron por ahí Que te han visto llorar Y sufrir mi fracaso Yo también como tú Cuántas veces soñé En morirme en tus brazos Mejor que te olvides de mí Búscate otro por ahí Búscate otro por ahí Que te pueda querer Y que no te haga daño No lo quieras pensar Porque el tiempo se va Y es tu último verano Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa de la Intia Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los saltos Con niveles de azúcar en la sangre Incrementa las defensas A lo natural Y promueve la estructura celular Del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cédico Y reduce la aparición De líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Está formulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo La reciben En dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De 500 miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo Al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla Una sensación De bienestar general La Moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar En 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Donde escuchará el programa El programa de Laboratorios Mayo La Moringa de la India La recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Como sabemos La cuesta de enero cuesta Y como siempre Los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y Laboratorios Mayo De México Siempre a la vanguardia De sus necesidades Ahora, en enero y febrero Los Laboratorios Mayo Le ofrecen En todo lo que usted solicite El 15% de descuento Para que usted lo aproveche Háblenos Los teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche El 15% de descuento Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Morena Morena La causa fuiste De mi triste Desventura Adiós Mireya Criatura Criatura Mañana Me voy De aquí Mañana Se va Tu prieto Tu prietito Ya se va Dale un abrazo Si quieras Sabe Dios Y volverá Sabe Dios Mañana Mañana Que no te mire Yo no sé Que voy a hacer Mamá Suspire Y suspire Pensando por tu querer Malaya Malaya La suerte Ingrata Malaya Tanto pena Aunque Aunque esta pasión Me mata Me mata Yo nunca te he de olvidar Mañana Mañana se va tu prietón Tu prietito Tu prietito Ya se va Ven Ven Vela De Chicago Le saludamos A Efra Leal De Aurora Colorado Le decimos Buenos días Arturo Solano De Bakersfield Por acá En California Le saludamos José Zavala De Dallas De Dallas De Dallas De Dallas También le decimos Buenos días A Simón Sánchez De En Union City California Le saludamos Y a René Castro De Long Beach Por acá En California Claro que también Le saludamos Les decimos Buenos días El que sufre de hemorroides Sabe lo que es el sufrimiento Si está parado Le molestan Si está sentado Le incomodan Y llega el momento De la desesperación Y de recurrir A hemorocín El ungüento hemorroidal Que calma el dolor Y reduce la inflamación Y produce alivio Desde la primera aplicación Hay personas Más propensas Que otras A sufrir de hemorroides Que cuando se inflaman Producen Una terrible comenzón Inflamación De los tejidos Hemorroidales Que si se sienta Mejor se levanta Porque las molestias Y el dolor Se vuelven insoportables Por lo delicado De la parte afectada Si nos habla Al 1-800-545-0999 Y nos pide hemorocín Para el alivio De la hemorroides Le mandaremos Dos tubos Por el precio De 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No pierda tiempo Porque la hemorroides Está donde manos duele Pida hoy mismo El ungüento hemorocín Y póngale fin A la comienzón Y a la inflamación De los tejidos Y tenga una vida Sana y placentera Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pide el ungüento Hemorocín Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Hemorocín Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados Son completamente gratis O visítenos En nuestra página web Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Además Escuchen nuestros programas De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Mayolabs.com Para que nos visiten El día de hoy Cuando vayas a mi Tumba Tú tendrás que recordar Que nosotros nos quitimos Y que a veces nos mentimos Aunque tengas que llorar Me hablarás entre tu llanto A mi Dios le pedirá Que me cubra con tu manto Y aunque me quisiste tanto Tu destino cambiará Porque toda la mujer Es tan falsa y traicionera Cuando deja de querer Y de adiós que no se muera Cuando vayas a mi tumba Solo te pido un favor Que tu amor no me confunda Y te sientas moribunda Porque sé que hay otro amor Porque toda la mujer Es tan falsa y traicionera Es tan falsa y traicionera Tengo un favor Que tu amor no me confunda Y te sientas moribunda Porque sé que hay otro amor Que no le dé pena De hablar de su problema Con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon Ignora el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento automáticamente Visítenos En mayolabs.com Y además Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayan No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir La he de llevar Corazoncito mío Aguántense Un día La volvemos a ver Tu sufren No ha de ser Toda la vida Tu bien sabes Que algún día La he de encontrar Y si ella Nos quiere Todavía Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo Te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir La he de llevar Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Campeche XCG Diez cincuenta Diez cincuenta Ahí mira La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León México Estudios y oficinas En avenida Coteno Setecientos veinticinco norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos Diez cincuenta Ahí ve La ranchera de Monterrey Una estación más de NRM Comunicaciones Así cantaba México La música mexicana Es la más bonita El cantar de los cantares De la música mexicana Que en el tiempo Espacio Y las voces Permanecen en el gusto De nuestra gente Así cantaba México Más hermosa Hacerle vivir el alma Y el amor goza La música mexicana Estará cerquita De aquel que se fue De aquel que aún no se va Y del que vendrá La música mexicana Es la más bonita Alegra los corazones Y amar te invita La música mexicana Es la más hermosa Hacerle vivir el alma Y el amor goza La música mexicana Estará cerquita Como el sonido musical hermoso Del pájaro senzontle Así el programa Bajo la conducción De Pablo Carrillo Que ha sabido A través de los años Unir al mundo De habla hispana Todos al unísono Diremos Así cantaba México Y ahora con ustedes El hombre que ha roto Todos los esquemas Y ha logrado conquistar Miles de corazones Con su programa De laboratorios Mayo Pablo Carrillo A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Por las noches Yo les canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Por las noches Yo les canto Yo les canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Así como en Y el mejor auto Aguanta arranques A toda hora Tampoco hay organismo Que puede estar Funcionando En un estado De ansiedad Constante Que se conoce Como estrés Entre las actitudes Más comunes De una persona En estado de estrés Están Su falta de interés Para tomar decisiones En los problemas De su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente Quizás Sufre de frecuentes Dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral Y estima Son completamente Bajos Si usted se identifica Con este estado De ánimo Y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa tensión diaria Que no le permite disfrutar De la vida Porque siempre está cansado Y decaído Haga usted Haga usted su orden El mismo De antiestrés Y recibe un frasco De 100 tabletas Y si usted no llama En este momento Recibirá otro frasco Igual por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% de descuento Visítenos en Mayolabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará El programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Así cantaba México El boloteando el nido destruido Un gorrioncillo Pecho amarillo Con sus alitas Casi sangrando Su pajarita Anda buscando Cuando se cansa Se para y canta Y hasta parece Que está llorando Luego se aleja Y se va cantando Solo Dios sabe Que va llorando Que ando sangrando Igual que tú Corrioncito Corrioncito ¿Cómo nos trae? Revoloteando El nido destruido Un gorrioncillo Pecho amarillo Con sus alitas Así cantaba México Así cantaba México Su pajarita Anda buscando Cuando se cansa Se para y canta Y hasta parece Que está llorando Luego se aleja Y se va cantando Solo Dios sabe Que va llorando Que ando sangrando Ay pajarillo Ay pajarillo Corrioncillo Pecho amarillo No más de verte Ya estoy llorando Porque Dios sabe Al estar mirando Que ando sangrando Y vuelve Así como en Y el mejor auto Aguanta arranques A toda hora Tampoco hay organismo Que puede estar funcionando En un estado de ansiedad Constante Que se conoce Como estrés Entre las actitudes Más comunes De una persona En estado de estrés Están Su falta de interés Para tomar decisiones En los problemas De su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente quizás Sufre de frecuentes Dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral y estima Son completamente bajos Si usted se identifica Con este estado De ánimo Y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto De Laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa atención diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre está Cansado y decaído Haga usted su orden Hoy mismo De antiestrés Y recibe un frasco De 100 tabletas Y si usted no llama En este momento Recibirá otro frasco Igual por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% De descuento Visítenos En MayoLabs.com Nuestra página de internet Y ahí Escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Así cantaba México Cuando salgo A los campos Me acuerdo De un amor Que yo amaba En un tiempo Hoy me acuerdo Y me da Sentimiento Sentimiento Y me pongo A llorar Tu eres rica Y te llenas De orgullo Yo soy pobre Y tirando A los vicios Te lo digo Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No has de encontrar Así cantaba México Así cantaba México Yo soy pobre Yo soy pobre Y tirando Y tirando A los vicios Te lo digo Borracho Y en mi juicio Y otro amor Y otro amor Como el mío No has de encontrar Los alegres Los alegres Siempre alegres De Terán Y esto fue la canción Es cuando salgo Cuando salgo A los campos La escucharon claro A través del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Les saludamos Oiga Les decimos Muy pero muy buenos días A María En Baza De Vista California Les saludamos María Isabel Ugarte Ramírez De Robins North Carolina Paulina Paz Quintana De Greensboro North Carolina También les saludamos Y a Moisés Álvanes De Chicago Le decimos Muy pero muy Buenos días Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Tiene en su línea De productos De calidad y confianza La maravilla Del cartílago De Tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago De Tiburón El proceso De elaboración De nuestro cartílago De Tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento Activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago De Tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco Para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago De Tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordenes Ordenes 6 5 7 8 9 2 6 5 7 8 9 Y si hace su compra En línea Tendrá un descuento Del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página De internet MayoLabs Punto com Y pida el día de hoy El cartílago De Tiburón De Laboratorios Mayo Alegres o tristes Salen de encenada Los barcos pesqueros Que van a buscar Las preciadas piezas Que a veces se encuentran Ya que otras se encuentran La muerte en el mar Así cantaba México Adiós a Sausal También San Miguel Se despide triste Nuestro tijonero Dejando a su novia Por irse a pescar La dejó llorando A la orilla del mar Preparan las redes También el arpón Buscando curvina O tal vez tiburón Luchan con las olas Por querer sacar Algo que a los suyos Alegre el hogar Luchan como quieras Contra el amor Los chubascos siguiendo las órdenes del capital Sus vidas son una pues no hay diferencia Se ven como hermanos allá en alta mar Al caer la noche se van a cubierta Cantando sus penas, contemplando el mar No saben si vuelven a ver a su amada O son sorprendidos por un vendaval Añorando a Guaymas y al cabo San Lucas La Palma, el Sanillo, también Mazatlán Huertos de Acapulco y Salina Cruz Yo siempre recuerdo del faro su luz Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrece un calcio reforzado con proteína, minerales y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted enriquece, el cuerpo necesita calcio Para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo, usted puede sufrir de osteoporosis Y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo Es un mineral que es importante para la formación de los huesos Recuerde que el calcio no lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio que necesita a través de los alimentos que usted come Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo no absorbe el calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente Háblenos ahora y pida su dosis de 180 cápsulas En una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes las 24 horas En México usted puede hablarnos al 01800265789 01800265789 Para los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visítanse en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará también el programa Todos los días de Laboratorios Mayo Calcio West Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pida Calcio West El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Coahuila Para cantarle un corrido Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Te amaré Vida mía eternamente Seré un esclavo para adorarte Y en vez de maldecirte solamente Te adoro y te idolatro siecamente Si van a por el mundo sola y triste Si van a por el mundo sola y triste Si van a por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te idolatra eternamente Me piden que me aparezca de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Así como ni el mejor auto aguanta arranques a toda hora Tampoco hay organismo que puede estar funcionando En un estado de ansiedad constante que se conoce como estrés Entre las actitudes más comunes de una persona en estado de estrés Están su falta de interés para tomar decisiones en los problemas de su vida personal Tanto dentro del hogar como en el trabajo Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta concentrarse Siente malestares estomacales Y su moral y estima son completamente bajos Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario combatirlo O de lo contrario le arruinará su vida Permítame recomendarle antiestrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir esa tensión diaria Que no le permite disfrutar de la vida Porque siempre está cansado y decaído Haga usted su ordeno mismo de antiestrés Y recibe un frasco de 100 tabletas Y si usted no llama en este momento Recibirá otro frasco igual por el mismo precio Ordene llamando completamente gratis al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar antiestrés Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés de Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% de descuento Visítenos en mayolabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos o háblenos el día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Colima Así cantaba México Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no eres ser De que por mí Puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi bien Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Me moriré de hastío Laboratorios Mayo presentó Así cantaba México El cantar de los cantares De la música mexicana Que en el tiempo, espacio Y las voces Permanecen en el gusto De nuestra gente Así cantaba México Como el sonido musical hermoso Del pájaro Censontle Así El programa bajo la conducción De Pablo Carrillo Que ha sabido a través de los años Unir al mundo de habla hispana Todos al unísono diremos Así cantaba México Les esperamos mañana En un segmento más dedicado A nuestra música puramente mexicana Así cantaba México Sabía usted que ya tenemos Nuestro catálogo Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente o electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Que están a sus órdenes Veinticuatro horas Radica en la República Mexicana Marque el ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos Pueden llamarnos A Laboratorios Mayo Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Como sabemos La cuesta de enero cuesta Y como siempre Los Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y Laboratorios Mayo de México Siempre a la vanguardia de sus necesidades Ahora en enero y febrero Los Laboratorios Mayo le ofrecen En todo lo que usted solicite El quince por ciento de descuento Para que usted lo aproveche Háblenos Los teléfonos están a sus órdenes Las veinte y cuatro horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve En la Unión Americana Puede llamarnos al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Y aproveche el quince por ciento de descuento que le ofrecen Los Laboratorios Mayo El quince por ciento de descuento que le ofrecen La mañana ya voy a ofrecer Pero quiero saber lo que hicieron Yo sé que otro de tuya Te trata como mi alma Que a mí no me ha dado Si tú quieres seguir Por tu lado dime luego Para irme yo de aquí Más de noche en pie ayer Tratando buen equipo vestido a la luz Arreglaro tiempo vestido a la luz Arreglaro tiempo vestido a la luz Y ahora ya no tengo un tiempo que perder Más de noche en pie ayer Aires y potecines de nuevo Piensa en el revo y después no te amaré Más de noche en pie ayer Más de noche en pie ayer Uno de nuestros productos de más venta Es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen De impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol O alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque Ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto que se los garantiza Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco Tómelo Y además el actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles y miles De personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayo Labs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Ay, qué triste Es amar sin esperanza Sentir amor es Sentir amor es Un corazón Naciendo Ay, de mis ojos Una lágrima Vintiendo Sería una flor Que un huracán Que un huracán ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres Oh, qué misterio Contiene tus miradas Tal vez mañana Ilusiones ya pasadas Sería una flor Que un huracán Voló ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres Oh, qué misterio Contiene tus miradas Tal vez mañana Ilusiones ya pasadas Sería una flor Que un huracán Muy bien Ahí tienen a Homero Prado Y esto fue la canción Sería una flor Cuando faltan solamente Ya 20 minutos Para las 6 de la mañana A Ezequiel Hill De Ventura, California Saludos para usted El día de hoy Candelario Robles De San Antonio, Texas A Gaudencia Sosa De Richmond En Texas También saludamos Alberto Rojas De Riverside, California Le decimos buenos días Y a Juan Favela De Chicago Oye, pues les saludamos En esta mañana Evangelina Campos Saldaña De Dinuba, California Le decimos buenos días Y a Juan Delgado De Beckerfield, California También le saludamos Les decimos muy Pero muy Buenos días Déjame decirles Que tenemos esto Para ustedes En estos tiempos modernos Vemos que la tecnología Avanza a pasos agigantados Y que bueno Así la ciencia De la medicina Sobre todo En el campo natural Se han descubierto Tantas cosas Para diferentes enfermedades Que ahora Después de tanto tiempo De estar estudiando La naturaleza Nuestros químicos Han descubierto Grandes cualidades En ciertas plantas medicinales Y han descubierto 6 diferentes plantas Que con sus extractos Ayudan al 100% A las personas diabéticas Son extractos de nopal Extractos de aloe vera Extractos de canela Extractos de quimema Extractos de melón verde amargo Y extractos de fenogreco Que combinados Todos estos extractos de hierbas Le ayudarán a las personas diabéticas A vivir una vida sana y normal Es lo mejor Que Laboratorios Mayo Le ofrece A una persona diabética Sobre todo A las personas Que ya están usando insulina Tomándose dos onzas diarias Una en ayunas Y otra al acostarse Le garantizamos Que en poco tiempo Usted será la persona Más feliz de la vida Diabetín Plus Es una rica bebida De un sabor agradable Que al tomarlo Será el mejor tratamiento Correcto para el diabetes No pierda tiempo Ni use tratamientos Chetarras Que ahora le ofrecen Por doquier Recuerde que Laboratorios Mayo Es el líder Del producto natural Por muchos años Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Diabetín Plus Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Diabetín Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si solicita Diabetín Plus A través de nuestra página De internet Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy El jugo Diabetín Plus De Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Chiapas Como sabemos La cuesta de enero Cuesta Y como siempre Los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y Laboratorios Mayo De México Siempre a la vanguardia De sus necesidades Ahora En enero y febrero Los Laboratorios Mayo Le ofrecen En todo lo que usted solicite El 15% De descuento Para que usted lo aproveche Háblenos Los teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche El 15% De descuento Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Ay corazón Ya no sufras Ni te andes Atormentando Sé que extraña Sus latidos Igual Extraño yo Su cariño Y jamás Nadie podrá Superarlo Nos esperó Mucho tiempo Y no fuimos A buscarle Ni una esperanza Ni una esperanza Le dimos Y así Donde ya nos Decidimos A ir Era demasiado Tarde No nos culpemos Total Ya se fue Nunca de acuerdo Pudimos estar Cuando Cuando quisimos De pronto Volver Iba Llegando Al altar Por ahí Dicen Que los Tragos De alcohol Son épicas Para cualquier Dolor Quizás Yo logre Olvidar De un Jalón Pero no Mi Corazón Nos esperó Mucho tiempo Y no fuimos A buscarle Ni una esperanza Le dimos Y así Donde ya nos Decidimos A ir Era demasiado Tarde No nos Culpemos Total Ya se fue Nunca de acuerdo Pudimos Estar Cuando Quisimos De pronto Volver Iba Llegando Al altar Por ahí Dicen Que los Tragos De alcohol Son épicas Para cualquier Dolor Quizás Yo logre Olvidar De un Jalón Pero no Mi Corazón Ahora Los laboratorios Mayo Se enorgullecen Ofrecerles Un nuevo Producto 100% Natural Llamado Arcomi Es un Concentrado De diferentes Hierbas Del mundo Arcomi Es un Poderoso Alimento Depurativo Que realiza Una limpieza Profunda En el Cuerpo Destapa Y limpia Las venas Y los Vasos Sanguíneos Arterias Limpia Y desentoxica Todo el Drenaje Celular Por el Conjunto De antioxidantes Impide Que se Formen Los Radicales Libres Que dañan El Organismo Y Producen Desequilibrios Arcomi Es un Producto Preventivo Y Correctivo Que viene Ayudando A Personas Con diabetes Alto Colesterol Ácido Úrico Mala Circulación Artritis Problemas Intestinales Y es Un Poderoso Antioxidante Natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomi Lo han Tomado Artistas Y Actores De Fama Internacional Como Eric Del Castillo Hola Amigos Les Habla Eric Del Castillo Quiero Recomendarles Un Producto 100% Natural Está Hecho A Base De Hierbas Y Raíces Este producto Se llama Arcomi Sé de algunos Compañeros Que ya lo están Tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo Mencionar Algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomi Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomi Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomi Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio Mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y no me caen No hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomi Es un jugo de extracto De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomi Se los recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Por quinta vez Aquí te mando Esta tarjeta Las anteriores Me las debo Yo el correo Quiero que sepas Corazón Que me haces falta Porque hace más De mes y medio No te veo Todas las noches Yo te sueño Entre mis brazos Y que me besas Con amor Y con ternura Cuando despierto Lloro y lloro Sin consuelo Sin consuelo Ay corazón Ven a quitarme Esta amargura Quisiera ser Una paloma Mensajera Para entregarte Personalmente Mis cartas Para mirarte Cada vez Cada vez Que yo quisiera Y así decirte Corazón Que me haces falta Cuando contestes Cuando contestes La tarjeta Que te escribo Mándame un beso De tu boca Miel marcado Haré de cuenta Corazón Que estás Conmigo Y en ese beso Pensaré Que son tus labios Quisiera ser Una paloma Mensajera Para entregarte Personalmente Mis cartas Para mirarte Cada vez Que yo quisiera Y así decirte Corazón Que me haces falta Los jilgueros Del arroyo Y esto fue La canción Es una paloma Mensajera Faltando Siete minutos Para las seis De la mañana Don Napoleón Es Napoleón Rivas De Kennewick En Washington Para ya Nos sintoniza Les saludamos A Francisco Que sea Alarcón De Short En Alabama Para ya Nos sintoniza Antonio García De Pasco En el estado De Washington También les saludamos Alejandrina Rosas Escalera De Vancouver En Washington También le decimos Buenos días Y a José Monreal De Longview En Texas Les saludamos Y agradecemos El llamado Telefónico Déjeme decirles Que tenemos Algo de mucho Pero mucho Interés Para usted Y claro Regresamos Después de esto Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza A culpar Y yo le pregunto A usted señor ¿Desde cuándo No tomo Un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa La tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo En potencia Para el buen Funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán A su cuerpo La oportunidad De recuperar Su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan Por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida Vitamayo El día de hoy Como sabemos La cuesta de enero Cuesta Y como siempre Los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y Laboratorios Mayo De México Siempre a la vanguardia De sus necesidades Ahora En enero Y febrero Los Laboratorios Mayo Le ofrecen En todo lo que usted solicite El 15% De descuento Para que usted Lo aproveche Háblenos Los teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche El 15% De descuento Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Y hoy me ponen un puente Que hasta el niño Dios Va a ser puchero Ha llegado el momento Prietita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras En principio En principio dijiste Que ya luego vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Ya luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron Las nieves de invierno Y llegaron Las flores de mayo Y ya ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Y ay Dios Me dará lo mío Pa' ya no desear lo ajeno Pero ya estoy cansado De estar esperando Que vengas Que vengas conmigo Que me engañas con otro Que tú no me quieres Me dijo un amigo Ya se fueron las flores Volvieron las nieves Y tú ni me miras Es por eso te digo Que vino el momento De hablar sin mentiras No soporto ya más Tu salida Vos la espera Me está destrozando Sabes bien Que han pasado los años Y no quiero morirme esperando Ya se fueron las nieves Es la voz de Miguel Miguel Haces Mejía La canción es Las nieves Oiga las nieves De enero Ya nos vamos La invitación Claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa más De la serie Aquí a través De nuestra red de emisoras Pablo Cario y su amigo Como siempre Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios Me les bendiga Cucarajo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!